¡Qué linda melodía! ¡Arriba Purima! ¡Canta y encanta Giovannita Corazón! ¡Y dos sirenados de amor! ¡Cállate ya, no hablas más, no vale la pena, seguir discutiendo! ¡Cállate ya, no hablas más, no vale la pena, seguir discutiendo! Ya nos convencimos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Ya nos convencimos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Y como dice el dicho, lo que no nace no crece Intentamos, pero no, no nos comprendemos Yo ya me voy, me voy de aquí, porque es imposible seguir a tu lado Yo ya me voy, me voy de aquí, porque es imposible seguir a tu lado Ya está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos Ya está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos Será mejor quizá para los dos, terminar esta triste agonía Pues ser feliz ya no es posible, sin comprensión no vale la pena ¡Ya estáis! Será mejor quizá para los dos, terminar esta triste agonía Pues ser feliz ya no es posible, sin comprensión no vale la pena ¡Ciara! ¡Empezó la carada! ¡Sigamos bailando, sigamos gozando! ¡Tonta la noche! ¡Ajá! ¡Vamos, chopanita, vamos, chopanita! ¡Oye, Florentino! ¡Cutipagua, calla! ¡Pásame la chela, pásame la chela! ¡Sanducha, salucha! Para la provincia de Castilla, Piraco, Machaguay, Andagua ¡Porcopamba, Aplau, Pedregal, Majes, Cayoma! ¡Y toda la linda ciudad blanca! ¡Arequipa! Yo quiero bailar con una linda mujer del Valle del Colca ¡Sabor!